El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha presentado el ciclo de espectáculos cómicos El Club de los Increíbles, que se celebrará en el Auditorio Maestro Padilla a partir del próximo 1 de octubre a las 10 de la noche. El espectáculo cuenta con las actuaciones de los monologuistas Xavi Franquesa, Dani Rovira y Maui. Parte de la recaudación tiene un fin solidario de carácter benéfico, ya que se destinará la ayuda del niño almeriense Eduardo Márquez, que sufre la enfermedad de Pfeiffer. Para Ramón Fernández Pacheco, el ciclo de espectáculos cómicos El Club de los Increíbles, se desarrolla en la programación que el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento ha preparado este otoño para el Auditorio Maestro Padilla. La iniciativa pretende reforzar la oferta cultural en Almería. Pretende reforzar y pluralizar la oferta cultural del Ayuntamiento para este mes de otoño, ofreciendo un formato novedoso que no se ha hecho nunca antes en Almería, en el que vamos a combinar en un solo espectáculo los monólogos de primer nivel nacional, junto con actuaciones en directo, actuaciones musicales en directo. El espectáculo cuenta también con actuaciones musicales y la presencia de un maestro de ceremonias, papel que desempeñará el también monologuista Julio Asecas.